Yo quiero invitarlos a que durante el mes de septiembre visiten nuestra página de Facebook Relatos Mágicos de mi Barranca Armeja. Allí estamos desarrollando una iniciativa llamada Lugares, que busca rescatar todos esos lugares emblemáticos de nuestra ciudad. En el mes de septiembre estamos hablando sobre el Hotel Pipatón, estamos recordando su historia, estamos recordando todo lo que ha pasado y su significado para esta ciudad. Este Hotel Pipatón fue diseñado y construido por un arquitecto venido de España, Germán Tejero de la Torre, una persona que nació en 1901 y murió en 1968 en Bogotá, una persona que llegó por allá en los años 30 a Colombia, exiliado del franquismo de España, llegó junto a otros tres arquitectos muy importantes para el urbanismo de Colombia.